Estarán entrenadas para eso, será su naturaleza. O será la oveja esa del cuento, ese de la... Ya, serán descendientes de esa oveja descarrilada del cuento de la iglesia, ese que ya sabes. No sé si te lo habrán contado de niño. Que un pastor perdió una oveja y que éste la encontró atorada en medio de una montaña. Mira, 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 mira. Sí. Son cabronas porque son cabras. Y una de ellas es un carnero. Ya, mira, hay un carnero de color negro. Pues se les da muy bien escalar. Sí, ya veo. En lugar de caballos debían usarse cabras para hacer senderismo. Yo creo que son salvajes porque no les veo nada que las haga domésticas. Como una marca o un collar ni nada. Ni siquiera tienen un cencerro. Venden de ser salvajes. Pero por lo que veo no llevan nada que sea, que les digan que tienen dueño. Venden de ser salvajes. Ninguna tiene cencerro. No tiene ni una marca en la oreja. No tiene ni una marca en la oreja. No tiene que ser. Se mueve el cielo Con razón a los locos O a los que son extravagantes Les comparan con las cabras Es que las hay de todo Negras, con manchas, blancas Ya, espera Algunos tendrán cuernos y otros no Además estas no me parecen cabras domésticas Porque tienen un aspecto muy salvaje Arriba hay una cría O será una hembra Debe ser un copo Bueno, no es un copo de nieve Porque tiene manchas Pero es sorprendente No, aquella sí Aquella es una cría Es sorprendente Y aquella que viene detrás también debe ser Detrás de aquella blanca de arriba Pero es sorprendente No sé cómo se maneja por la pendiente Con qué soltura camina Además si perteneciesen a alguien No podría Tendrían que estar en un lugar cerrado En lugar de estar Sabíais que una cabra No puede tener más de dos hijos Ya Por eso el cuento de los siete cabretillos Es demasiado falso Ya, vale, vale Espera Vale, ya lo dejo Vale, ya lo dejo Vale, ya lo dejo